¿Debería comprar puntos para bajar el interés de mi mortgage? Esa es una pregunta que me hacen muchos clientes y fue una de las primeras preguntas que yo me hice cuando estaba comprando mis casas. Para dar respuesta a esa pregunta, primero tengo que enseñarles un poco de conceptos porque habían cosas que yo no sabía y tuve que aprender primero. Así que, ¿qué vamos a hablar en este video? ¿Qué son los puntos hipotecarios? ¿Cómo se calculan los puntos de hipoteca? ¿Qué significa comprar la tasa de interés al par? Vamos a hablar de la diferencia entre Discount Point y Origination Point. Vamos a ver cuál es la diferencia entre comprar un punto y entre comprar un por ciento del interés. Que esa es una de las confusiones más grandes que hasta yo mismo tenía. Y finalmente, ¿cómo saber si me conviene comprar puntos para bajar el interés y así que me baje el pago mensual de la casa? Y lo único que yo le voy a pedir a usted es que me le dé ese like y que comparta este video porque así le van a salir muchos más videos interesantes como este tecnológico para que cuando usted vaya a un banco sepa hacer shopping y que nadie le haga cuento porque ya usted vio los videos de Juan Carlos Carrera. Eso exactamente es lo que hago yo cuando voy a comprar una casa. Hacer shopping, pero primero tengo que estudiarme los conceptos para saber claro qué es lo que voy a negociar. Y si usted llega hasta el final del video, recuerde que todas las personas que comentan estos videos y llegan hasta el final van a ver las respuestas de esos comentarios que usted hizo, las preguntas en la sección de comentarios que está aquí abajo. ¿Usted sabía que se podía comprar el interés, es decir, bajar el interés que te está dando el banco? Pero para eso es necesario que sepa qué cosa es los puntos. De hecho, los puntos es la cantidad de dinero que usted necesita pagar para poder bajar el interés a un porciento determinado. Por lo tanto, usted puede bajar el pago mensual de sus casas. Y ahora vamos a hablar de la confusión que tienen muchas personas, incluyéndome a mí en el pasado. ¿Cuál es la diferencia entre un punto y un porciento de interés? Por ejemplo, vamos a decir que usted tiene el 7% de interés y el prestamista le dice que usted puede comprar un punto. Mucha gente se piensa que cuando usted compra un punto está bajando un porciento de interés. Es decir, que el 7% de interés que le está dando ahora te va a bajar a 6% de interés. No es así. Error. De hecho, para bajar un porciento del interés, posiblemente tengas que comprar varios puntos. Para que tengas una idea, si el prestamista te dice que si quieres comprar un punto, se está refiriendo a que si quieres pagar el 1% del valor del préstamo que te va a dar para la compra de tu casa. Es decir, que para comprar un punto de una casa de 100.000 dólares, te costaría 1.000 dólares. Si la casa es de 200.000, te costaría 2.000 dólares. Y si la casa es de 300.000, te costaría 3.000 dólares. Comprar un punto para que tengas una idea de cómo se traduce ese porciento del préstamo al interés. Cada punto equivale del 0.125 al 0.25 de un interés. Eso es lo que llaman los prestamistas un quarter, un octavo de quarter. Ni yo todavía sé cómo es que se traduce bien. Y bueno, aquí me viene mi disclosure. Yo no soy prestamista. Yo soy real estate, pero he tenido que ayudar a muchas personas a comprar su casa. Por lo tanto, sé un poco, me reúno con los mejores prestamistas que tiene Las Vegas. Y bueno, gracias a todo eso, me han hecho estar en el top 1% de todos los realtors aquí en Las Vegas. Y fuimos nominados entre los primeros cuatro primeros realtors hispanos de aquí, de Las Vegas. Ahora viene la pregunta de qué significa obtener la tasa al par. Bueno, eso significa que cuando el banco te da un interés al par, es decir, que él no está ganando nada por el interés que está dando. Usted sabe que cuando el banco te hace un préstamo, ellos tienen que hacer dinero. Porque si no, de cómo los bancos se hacen tan ricos, ¿verdad? Bueno, y para que entienda mejor qué cosa es el par. Aquí tengo dos ejemplos de dos bancos diferentes a los cuales le pedí que me enseñara cuál es el par que tenía en este agosto 22 del 2023. Para que tenga una idea cuánto es el par, pues va a tener que venir aquí como la descripción de los puntos, ¿verdad? Estos son los puntos que le va a costar bajar ese interés. O sea, por ejemplo, que si usted quiere tomar a un 5.500, tendría que comprar un 7.350. Pero si quiere ver el par, es cuando no te dé negativo, el par sería el 7.750. En este momento te va a dar el 0.203. Es decir, que siempre te va a costar un poquitico comprar lo más barato que esté andando ellos. Pero fíjate que es importante hacer shopping. Yo comparé con otra compañía y el par de esta compañía se le pone una estrellita. El par era 8.125, lo cual si usted va con esta compañía, el interés le hubiera salido un poquito más caro. Los puntos que le costaría comprar ese par sería del 0.522. Es decir, para que un prestamista le dé un interés del 7 puntos y algo, tiene que ser que usted también pague puntos para que lo pueda dejar en ese interés más bajo. Date cuenta que ahora mismo decirle a una persona que tiene que comprar el interés al 8%, el pago mensual le va a salir mucho más alto. Ya de 7 y algo por ciento es alto, te imaginas, al 8%. Y es por eso que los prestamistas lo ponen para que compres un poco porque el par está muy alto. Pero déjame decirte que los prestamistas o los bancos no hacen solamente dinero cuando te incrementan estos puntos para que tú puedas bajar la tasa de interés. Sino que ellos también tienen otras formas de cómo hacer dinero que no sea cobrándote dinero por los puntos. Y es ahí donde entra esa otra terminología que tiene que aprender y es el discount point versus el origination point. El discount point es todo lo que tiene que ver con bajarle a usted el interés y por supuesto el pago mensual. Versus el origination point es lo que te va a cobrar el prestamista por hacerte el préstamo para que puedas comprar la casa. En ocasiones que yo creo que he recibido un préstamo con interés al par, ellos cobran lo que es un the rider fee, origination fee, etcétera, etcétera. Que ese es el dinero que está ganando el prestamista por ayudarte a hacer el préstamo. Y bueno, ni modo de que te lo van a hacer de gratis, ¿verdad? No ha escuchado usted que cuesta dinero hacer dinero, así que no se ponga tacaño a la hora de que el banco haga dinero. Porque usted lo que tiene que hacer es aprenderse las reglas del juego y hacer dinero como hace el banco. ¿Y por qué tienen que hacer dinero los bancos? Es que la mayoría, yo estoy hablando de más del 90% de los bancos que usted va y pide un préstamo para la compra de una casa. Esos préstamos son vendidos a un inversionista tercero, que por lo general se llama Fannie Mae y Freddie Max. Sí, estoy hablando de que si usted va a Wells Fargo, a Chase, a Bancos América, a US Bank, a cualquier banco que usted normalmente es donde ponen los ahorros, los savings y los checking. Esos bancos, una vez que usted termina de comprar la casa, reúne un paquete de 20 a 100 casas y se lo vende al por mayor a estos inversionistas Fannie Mae y Freddie Max. Las agencias que son hasta reguladas un poco por el gobierno para que no pase lo que pasó en el 2008, que muchos bancos estaban haciendo préstamos sin tener control. Y bueno, por eso fue una de las crisis más grandes que hubo en la historia de los últimos 100 años de Estados Unidos y del mundo, porque los bancos estaban haciendo préstamos sin respaldo alguno. Es decir, hacían préstamos sin cumplir las normas que exigían estos Fannie Mae y Freddie Max. Y esto es importante que usted lo sepa porque cuando usted va a querer comprar una casa, usted necesita hacer shopping, porque por ejemplo, si usted me contrata a mí o a mí no me tiene que pagar nada, ese down payment y los costos de cierre que usted tiene que pagar cuando usted está comprando una casa, el down payment va como dinero garantizado a su casa, al préstamo de su casa, que eso es para usted mismo, como si fuera que pusiera ese dinero en una alcancía, pero es la seguridad que tiene el banco de que usted no va a dejar de pagarla, porque si no él puede quedarse con la casa y con el dinerito ese que pusiste de down payment. Y lo otro es los costos de cierre. Y bueno, esos costos de cierre, como ya lo expliqué, en qué se componía. Lo único que me falta añadirle es que también tiene que pagar el título y algunos misceláneos como parte de los biles que va a tener que pagar en la casa y demás. Y bueno, con toda esa suma de cosas es el total de los costos de cierre. Pero lo más importante es que usted pueda hacer shopping en cuanto a esos origination fees, que son los que el banco puede ponerle más dinero de lo que realmente usted tiene que pagar. Y por eso es que yo me hago partners con buenos prestamistas que tienen los intereses bajos para que usted se lleve la mejor experiencia que pueda tener con los bancos. Es decir, que cuando yo le mando a un prestamista, usted confiado pueda hacer shopping, que los intereses que nosotros le estamos ofreciendo son uno de los más baratos que tiene el mercado. Ahora viene lo último, pero lo más importante es cómo saber si me conviene comprar los puntos o no. Para eso tengo que saber qué significa el break even point, cómo se calcula el break even point. Bueno, el break even point es la cantidad de tiempo que yo debería permanecer en la casa sin venderla o refinanciarla para poder compensar el dinero que gasté en comprar esos puntos para bajar el interés de la casa. O sea, a partir de ese tiempo es que voy a empezar a ver que me va a dar resultado la acción que yo tuve cuando bajé esos puntos. En otras palabras, si usted refinancia o vende antes de ese break even point, usted estaría perdiendo dinero. Para que entienda cómo se calcula el break even point, es el costo de todos los puntos que tuve que comprar para bajar el interés dividido entre lo que me voy a estar ahorrando mensualmente por haber bajado ese interés. Yo sé, está medio confuso, ¿verdad? Para que tenga una idea, te voy a poner un ejemplo. Vamos a decir que cuando usted compró los puntos, se ahorró 200 dólares. Bueno, ¿cómo yo llego a esos 200 dólares? Antes el pago mensual me salía en 3.200 y porque compré los puntos, el pago mensual me quedó en 3.000 dólares. Si usted resta 3.200 menos 3.000, eso me da 200 dólares. Ese fue el ahorro que usted tuvo por haber comprado esos puntos. Vamos a decir que tener ese ahorro de 200 dólares le costó 7.200 dólares comprando puntos para bajar el interés. Si usted divide 7.200 entre 200, eso le da 36 meses. Eso lo divide entre 12, que es la cantidad de meses que tiene un año, le da 3 años. Lo que quiere decir que si usted vende la casa o refinancia la casa en menos de 3 años, usted pierde dinero porque no va a ser hasta después de esos 3 años que esos 200 dólares mensuales le va a empezar a reportar una ganancia. Es por eso que usted tiene que sacar su cuenta porque si usted va a comprar los puntos, en dependencia de cuánto le cuesta, usted tiene que sacar qué tiempo va a tomar. Si le va a tomar 5 años, pues 5 años pasan muchas cosas. Puede haber bajado el interés y si bajó el interés y vamos a decir que subieron los precios de las casas, usted pudiera refinanciar la casa para bajar esos puntos. Entonces, si usted ya compró toda esa cantidad de puntos, prácticamente que botó todo ese dinero porque, digamos usted, si no baja el interés a 5% después de que usted lo tenga en el 7, digamos usted si usted no refinanciaría, aunque usted haya comprado puntos y no diga que no debería refinanciar o vender la casa en menos de 5 años. En resumen, usted debe saber cómo calcular esto bien. Así que tome ese tiempo. Si no entendió bien, vuelva a ver el video para que entienda más en detalle. Páuselo y así es como va a entender de cuál es el cálculo que tiene que hacer para saber si vale o no vale la pena comprar puntos. Lo más importante es que cuando venga ese refinanciamiento, usted tiene que hacer el cálculo de cuánto va a ahorrarse por ese refinanciamiento. Y cuando usted va a hacer el refinanciamiento, usted tiene que gastar también otro dinero. O sea, vamos a decir que usted tenía el interés en el 7%, el interés bajó al 5% y por hacer ese interés también le va a cobrar un fee el banco, por supuesto, de unos 7,000 dólares. Ahora usted tiene que ver cuánto le quedó por haber comprado los puntos, cuánto le va a cobrar el banco por hacer refinanciamiento y sacar la cuenta de cuál sería el break-even point en hacer refinanciamiento. Yo sé que se vea confuso. No se preocupe porque yo le hice una tabla de refinanciamiento en español. Yo creo que es la única en español que existe con tantos detalles. Para que usted tenga una idea de cómo está quedando esta tabla de refinanciamiento, la cual se lo voy a estar dejando aquí en la descripción. Y es completamente gratuita por ahora, así que aprovechala. Acá te pide una cantidad de datos para saber cuál es lo que tienes actualmente, cuánto le debes a la casa, cuál es el interés que te va a estar dando el banco. Y aquí tú puedes modificar el porciento de interés que vas a tener. Y esto te va a dar un resultado de cuál va a ser el pago mensual que tenías antes versus el pago mensual después de haber hecho el refinanciamiento. Esto te va a dar los intereses que pagabas antes versus los intereses que vas a estar pagando ahora. Y te va a decir si es positivo o negativo. Si es positivo te va a salir verde. Acá te va a decir cuánto tenías el balance. Y cuando hagas el refinanciamiento, es decir, sumando los costos, cuánto te va a quedar. Acá te va a decir si tienes algún ahorro en PMI o no. También tiene para ver si quieres hacer un cachado. Es decir, sacarle dinero a tu casa, si te conviene o no. No te quiero llenar porque para esto voy a hacer un video exclusivamente para explicarle cómo hacer refinanciamiento porque sé que los intereses van a bajar en uno que otro momento y usted tiene que estar preparado para ver si le conviene o no refinanciar. O porque las personas que no han comprado casa aún van a querer comprar casa en ese momento cuando los intereses están bajos. Y va a pasar lo mismo que en 2020, 2021, 2022. Bajaron los intereses. Todo el mundo quería comprar a la misma vez. Por lo tanto, tenían que tener el dinero para los costos de cierre, para el down payment. Y aparte ponerle 15 mil a 30 mil dólares más por arriba de lo que valía la casa para que el vendedor seleccionara su oferta y no la de los demás. Porque habían hasta 20 y 30 ofertas por cada casa que se ponía en el mercado. Entonces, lo mejor que usted puede hacer es comprar la casa ahora donde a lo mejor le podemos conseguir un poquito de costo de cierre. Quién sabe en el momento que está ahora mismo con el bajo inventario no están dando mucho costo de cierre. Pero en el momento que usted me llame hay que ver cómo se está comportando el mercado porque el mercado sube y baja, se convierte a veces en un mercado vendedor, en un mercado comprador. Así que le recomiendo que aproveche ahora que no le va a costar mucho por arriba porque cuando bajen esos intereses le va a ser difícil. Y usted lo que puede aprovechar, porque una de las cosas que le puedo casi garantizar es que los precios van a seguir subiendo por la cantidad de dinero que ha impreso este país lo cual hace que los activos suban de precios como son los bienes y raíces. Entonces, lo que usted puede hacer es que en ese momento ya usted compró su casa bajaron los intereses, le saca el dinero que tuvo de equity en la casa se lo pone a la nueva casa y con ese dinero le va a ser fácil para si tiene que poner un poquito de dinero más por arriba pues de todas maneras fue dinero gratis que le fue creciendo a usted anyway. Bueno, esas son mis conclusiones por ahora. Llegué a la parte que más me gusta y es de compartir los comentarios las preguntas que usted ha dejado de los videos anteriores. Bueno, mi primer comentario del día de hoy es de María Álvarez. Dice, ¿en qué estado están construyendo? Yo busco en Ocala, Florida. Esto está hablando sobre los detalles de los incentivos de Biden para reducir el pago mensual de su casa cuando está comprando por una casa de nueva construcción. María, ¿en todos los estados están construyendo? Solamente que tienes que llamarnos para que te podamos recomendar a alguien en Florida, Ocala. Así que llama al número que está viendo aquí en pantalla y le ponemos en contacto con un realto allá que sepa un poco de nuevas constructoras. Y bueno, aquí tengo user QW7M. Bueno, parece que es un nuevo usuario pero bueno, estuvo comentando bastante de mis videos. Bueno, aquí habló sobre el tema de la guía completa cómo hacer dinero con las tarjetas de crédito. Se los recomiendo. Bueno, eso me encantó. Hay que saber usar las tarjetas, por supuesto. Después también comentó el de los paneles solares. Dice, ay, Dios mío, qué estafa eso de los paneles solares. Para nada bueno comprarse eso. Y bueno, me estuvo comentando alguno de los otros videos. Pues muchísimas gracias. Aquí tengo a Rolando Abel Rodríguez que dice, Dios mío, menos mal que me informan antes de comprar una casa. Gracias. Y esto es sobre los detalles, los incentivos de Biden para comprar casas de nuevas construcciones. Bueno, a todas esas personas que comentaron le doy ese like, un corazón. Y bueno, también les voy a estar respondiendo los comentarios. Bueno, eso es todo por hoy. Mi nombre es Juan Carlos Carras. Soy realtor e ingeniero aquí en Las Vegas. Y si quieres estar comprando o vendiendo una casa, llámanos al número que está en pantalla y la consulta es completamente gratis y sin compromiso. Nos vemos en un próximo video. Chao.